Proyección de vida ¿Cómo imaginamos nuestra vida a futuro? En este video mostraremos una serie de imágenes que reflejan nuestras aspiraciones en un plazo de 5 años. Mi nombre es Cintia Estrada, tengo 19 años y estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y así me proyecto en 5 años. Lo primero que deseo es graduarme de la carrera de Ciencias de Comunicación como periodista. También me proyecto ya trabajando en el medio periodístico. Deseo seguir estudiando y especializándome en el periodismo. También tomando diplomados en fotografía, especialmente en fotografía periodística. Algo que voy a hacer toda la vida es ser mamá y quiero mejorar día a día. También me veo viajando, especialmente en México y espero poder ayudar a las personas que lo necesiten. Mi nombre es Alexa Galderón, tengo 18 años, estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y esta es mi proyección de vida a 5 años. En 5 años, primero que todo, me veo como una chica muy feliz, terminando mi carrera en Ciencias de la Comunicación, siendo esta la primera con ganas de empezar la segunda. También me veo con mi primer negocio, una pequeña cafetería en honor a mi abuelo. En 5 años estaré viajando por el mundo con mi mejor amiga de la infancia, ya que desde pequeñas hemos deseado esto. Además, tendré una fundación de acciones sociales y ecológicas. Mi principal objetivo será el apoyo a perros de la calle y rescate animal, así como su difusión en los medios de comunicación. Me veo con una pareja estable, el cual acepte que tengo defectos y virtudes y a su vez me motive a conseguir mis metas. Soy Jonathan, tengo 20 años y estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y este es mi proyecto de vida en 5 años. Estoy trabajando en mi estudio fotográfico, donde hago fotografías de moda, de producto, publicitaria. Son publicadas en revistas nacionales, internacionales, en diferentes páginas web. Tengo una moto que me lleva a todos lados, sigo soltero y feliz y vivo solo. Viajo a París a tomar fotografías de modelos, estoy buscando las posibilidades de vivir en ese lugar. También participo en pasarelas de modas, workshops, conferencias, clases, festivales y voluntariados. Terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde me especialicé en publicidad. Cada quien ve la vida de una manera distinta. Sin embargo, todos tenemos metas que alcanzar. Hay que hacer que cada día cuente para que éstas se cumplan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!